¡Suscríbete al canal! Estoy hasta la polla ya, hoy otra victoria No me dejas descansar, venga con memorias Malos rollos despertar con la paranoia Siempre en la necesidad, es la misma historia De encontrar tranquilidad y me entra la fobia O van hasta reventar, no sé de otra forma Todo lo quiero parar, con una mirada El universo es un plan, y lo quiero ahora Harto de escuchar el mar en la carangola No me vale con mirar, yo quiero ser hola En el fondo a mi sal, hay extrañas formas Lo desconocido y tal, eso es lo que mola Me vienen a visitar, de otras dimensiones Fuerzas que demostrarán esas intenciones Que a ver Nicolás está pintando paredes Una vez el futuro va, para hacer que flipen A millones de años luz, buscan energía Y yo en mi mundo de hoy, en mi fantasía He dejado pa'l que viene, toda la tontería No me pongo serio, pero llego a la salida Y millones a la espera, pasan cada día La verdad está ahí fuera, paso de tu vida Sangre pa' mi corazón, es ver tu sonrisa Y reírme mogollón, sin desayuno exterior Dentro del campanato, payaso y un tambor Todo el día con el pop, morir de escojonación Me parto del desazón, la paridad superior ¡Jar!